...fuerzas, así es de que, pues algo que hay que anotar, que es lo que está sucediendo en el tono justamente del presidente, con este grupo que él considera los... Oye, ayer fue su cumpleaños de Kevin, y aquí lo estamos deseando de lejos. Sí, y lo siento es que digo, a lo que uno pudo observar ayer de esta marcha, digamos, a la distancia, sí, por un lado sí había obviamente varias figuras políticas de la oposición, como también había varios o muchos ciudadanos en esta marcha, es decir, fue una combinación de las dos cosas, y una parte de cierto, lo que dice...